Gracias por darle play a esta reseña de John Wick. Más adelante en la semana voy a estar haciendo la reseña de Chapter 4. Pero aprovechando que estás aquí, te recuerdo que estoy en la preproducción de mi cortometraje El Hacho. Una historia de horror slasher inspirada en filmes como Halloween, Friday the 13th y A Nightmare on Elm Street. Si quieres apoyarme lo puedes hacer a través de Patreon.com slash CinePR. Y ahora volvemos a la programación regular. Amo esta película y tras ver la cuarta parte que también me encantó, definitivamente la primera sigue siendo mi favorita. A pesar de ser la más simple, la más corta en duración, la menos presupuesto que tiene y por ende la menos espectacular en cuanto a la extensión de su acción, personajes e historia. Este sigue siendo mi filme favorito de la franquicia. No me malinterpretes, amo como el mundo se expande en las secuelas. Pero es en estos mil de películas en la que John Wick todavía podía quedar inconsciente tras recibir el impacto de un choque. No como en la cuarta que lo chocan como 10 veces y se sigue parando. Que comenzó todo. ¿De qué trata John Wick? Si estás aquí probablemente lo sabes, pero por si acaso trata sobre un asesino que sale de retiro para buscar a los gángster que se robaron su carro y mataron a Daisy, su perro. El último regalo dejado por su fenecida esposa y por ende el último vestigio de esperanza. No solo esta sigue siendo una excelente película a casi una década de su estreno. Y no estoy diciendo que es una excelente película de acción y venganza. Estoy diciendo que es una excelente película. Pero hay que tener el contexto de cómo se estaba filmando la acción para este tiempo, el 2014. Y es por eso que te recomiendo que escuches la reseña hecha por mi amigo Ángel Serrano del podcast 10 a 15 con Ángel Serrano en Spotify. En la cual él abunda sobre el panorama de las películas de acción para esa época. Así que te lo recomiendo. Voy a destrozar los nombres. La dirección de Chad Stahelsky y David Leitch, quien no tiene crédito como director de esta película, sino como productor, pero aparentemente dirigió parte del filme, es Estelar. Y está siendo su primera película. Es súper impresionante. No tan solo por la acción, ya que ambos son Stone Man, que trabajaron en películas como The Matrix. Y Chad fue el Stone Double de Keanu Reeves en The Matrix. Claramente ellos conocen la parte de acción y la acción de esta película es fenomenal. Es una de las mejores películas de acción americanas hechas en la historia. ¿Por qué? Porque es bien limpia, es bien íntima, es bien personal. Todas las coreografías tienen una historia. Narran algo. Por ejemplo, al final, cuando le está peleando con Vigo, Vigo es un hombre mayor. Él quizás hubiera tenido chances si el personaje hubiera sido 20 años más joven y John Wick estuviera igual o un poquito más chavo que como estaba cuando se enfrentó a él. Él es más tosco, los impactos que él da son un poquito más fuertes, pero no tan eficientes como lo de John Wick. Cuando se ve acorralado en la pared, utiliza trucos. O sea, es un lobo viejo. Y lo mismo podemos decir del personaje de John Wick. Es un personaje enfocado, eficiente, que después de que te tumba, te da un double tap. Esta es una película extremadamente entretenida porque todas las secuencias tienen una motivación y una consecuencia. El personaje de John Wick, a pesar de que te lo venden como esta leyenda, sigue siendo un personaje humano. Especialmente en este filme en donde unos pendangos lo logran noquear cuando se meten a su casa. Rusty, I guess. Y él nunca sale ileso de sus enfrentamientos. Lo hacen humano, pero a la misma vez tenemos la otra parte, que es como la gente lo perciba a él. La gente no percibe a John Wick como el tipo que entró a la discoteca y lo apuñalaron y llegó como el perro con el rabo entre las patas al Continental para descansar un poco y recuperarse. No, lo ven como el tipo que mató a 16 y salió vivo. Esta película se trata todo de percepción. Por eso el personaje de Vigo le tiene tanto miedo, pero a la misma vez cuando lo tiene de frente es como que tú sigues siendo humano. Voy a intentar, déjame intentar. Es un gran filme porque las personas que están detrás de la acción saben que la acción es solamente una extensión de la narrativa de la historia. Y este filme tiene una narrativa excelente. Y no solamente me refiero a las escenas de acción que son espectaculares, como ya dije, las más íntimas, las más personales, las más eficientes en toda la franquicia, sino en los momentos más dramáticos, en las conversaciones, en los recuerdos, en la edición. Esta película utiliza efectivamente su edición. Por ejemplo, cuando Joseph va al taller de Aurelio, interpretada por John Leguizamo, él le pregunta de dónde sacaste este carro y el filme corta a John Wick. Y después cuando John Wick llega al taller, él le dice el carro estuvo aquí. Y ahí volvemos a la escena de Aurelio con Joseph. Y cuando Vigo llama a Aurelio y le dice, ¿por qué diablos le diste a mi hijo? Y él le dice, porque se robó el carro y mató al perro de John Wick. Y Vigo, el capo de la mafia rusa, solamente hace O. Eficiente. El O lo dice todo. Después cuando está contando la historia de Baba Yaga. Durísimo. Eso es como el monólogo de Taken. Si esa parte no funcionaba, la película de cierta forma se caía. Y que a veces usen sus títulos estilizados. Freaking love it. Porque le das personalidad al filme. Esto es un filme con una gran personalidad. Pero también tiene motivos narrativos, motivos visuales, cues musicales. El audio, la mezcla de sonido y edición de sonido está en la madre. Cuando le está diciendo que una vez vio matar a John Wick a tres personas con un lápiz. Y una de mis partes favoritas es cuando John Wick, después de la muerte de Daisy, John Wick está teniendo flashback. Y está el flashback de cuando su esposa se enmaya, ¿verdad? Que es que presenta los síntomas de la enfermedad. Está el flashback de Daisy. Y después está el flashback de Joseph. Y es literalmente, John Wick le está poniendo una cara a su luto. Porque su esposa murió de causas naturales. O él no puede hacer nada. Pero con este tipo, todo ese grief, toda esa ira controlada y enfocada, John Wick la puede dejar caer encima de alguien. Cosas tan sencillas como cuando él está con su esposa, los colores son más cálidos. Y luego cuando lo vemos durante el entierro y en su casa, los colores son más fríos. Y cuando está con Daisy, los colores vuelven a ser un poco más cálidos. Y aunque por la mañana siguen siendo colores fríos, hay un poco de luz o hay un poco de esperanza. Y cuando le quitan eso, volvemos a estos colores fríos. Y ahora con sombras más oscuros que antes. Y nada más con eso, tú tienes una historia narrativa sin decir nada. Simplemente con la paleta de colores. Con las decisiones de cómo se va a ver esta película. Y si nos vamos al manejo de cámara, cómo está firmada la acción, esto es simplemente una exquisitez de ver. Y el lenguaje de John Wick no solamente se limita a lo físico o al uso de armas, sino que como extensión utiliza sus carros en el último acto como parte de sus habilidades para matar personas. Una de mis muertes favoritas es cuando choca el tipo y le pega tiros a través del techo del carro. Está en la madre. Y el guión escrito por Derek Kostak. Porque fácilmente John Wick pudo haber sido una buena película de acción y venganza más del montón. Bien entretenida y eso. Pero son esos pequeños detalles que él añade a este mundo. Que es la semilla que se va expandiendo en la secuela. Estos detalles como las monedas de oro. Cuando el policía Jimmy va... El continental y las reglas le da una estimulación a la audiencia que pocas películas habían logrado en el siglo XXI. Y, por último, el elenco. Keanu Reeves. Willem Dafoe como Marcus. Con lo poquito que le dan al personaje, el personaje se siente tan vivo. También tenemos a Lance Riddick, Descanse en Paz, como el gerente del hotel, ya que para esta película no tenía nombre su personaje. Eventualmente, pues, Sharon es su personaje. Ian McChain como Winston. Adrian Pelicki como Perkins, que originalmente era un personaje masculino y lo convirtieron en uno femenino. Viggo lo interpreta Michael Nukbeast. Lo que me gusta de su personaje es que el primero intenta razonar con John Wick. Después pone un bounty de dos millones. Cosa que cuando llegamos a la cuarta parte, vemos como escala y se expande la franquicia. Porque en la cuarta parte termina en que 40 millones. Y eso es un claro indicador de la diferencia entre la primera película y la cuarta. Ambas muy buenas, pero esta para mí es mejor, es más íntima. Y eso se nota en la cinematografía. ¿Tú quieres ver el presupuesto de un filme? Mira las tomas amplias. Mientras más amplia la toma y más cosas hayan en ella, más cara es la película. Esta es una película con muchos medium shots y muchos close-ups. Y eso es lo que hace que se sienta más íntima, más personal. Las muertes son más personales. Aunque hay un gran body count, no se siente tan exagerado como en las otras tres partes. Aquí todavía se sienten como personas. Podemos ver ese cambio de presupuesto entre la 1 y la 4. Porque tiene los mismos beats, básicamente. Por ejemplo, la escena de la discoteca, que está en la segunda y está en la cuarta. En la primera hay una escena de la discoteca. Lo único que, como les dije, es más reservada. Es más pequeña. Pero está la escena. Ah, que en la discoteca a John Wick lo tiran de un segundo piso. Eso pasa en la cuarta. En la primera también pasa. Y está brutal. Lo único que en la primera, John Wick sale herido de esa caída y de la puñala que le dan. Y hablando de la escena de la discoteca, la música de esta película está en la madre. La única cosita que puedo criticarle es algunos efectos de CGI en cuanto a la sangre CGI y algunos cuchillos CGI que se notan. Ya, eso es todo. Esto es un peliculón y por mucho mi favorita dentro de la franquicia. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a John Wick una A+. Pero, esta es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Si me quieres apoyar con la producción de mi cortometraje de horror Slasher, El Hacho, recuerda que lo puedes hacer a través de www.patreon.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. ¡Gracias!